Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Automatio, otra vez. Vamos a hacer un coche, en este caso vamos a hacer un coche deportivo, vamos a basarnos en el Chevy Cobra, ¿vale? En un Cobra, un Chevy Cobra, y vamos a buscar un coche de esa característica, vamos a hacer uno similar, no igual, pero similar. ¿Qué sería? ¿De 70? ¿Sería el Chevy? Vamos a buscarlo, 1970, 70, 80, por ahí sería, ¿no? Vale, he encontrado uno, he encontrado este. Vale, escupé este, este puede ser, es de 62. Aquí tenemos otro, que tiene otra línea, pero también nos puede interesar, es mejor. Aquí pues son otro tipo de cosas. Esto también estaría bastante interesante, me gustaría que fuera con la capota, no fuera rígida, sino de tela, va a poder quitársela. Este también estaría bastante bien. Bueno, si no podemos hacer lo que... ¡Oh! Este también está muy, muy chulo. Podríamos... Creo que es este, ¿eh? Vamos a hacer este. Quita la capota, ¿podríamos quitar la capota? ¿Se puede quitar la capota? Creo que sí se podría quitar la capota. Sí se podría quitar la capota. Bueno, también podemos dejarle la capota puesta, pero vamos, creo que sin capota iría mucho mejor. Pero bueno, decidido, este. Coche del 55, venga, por el 55, no pasa nada, el 55. Ahí lo tenemos. Pues sí tiene esa línea parecida al Sebi, ¿eh? Un poquito. Muy bien, vamos a ver. De acero, vamos a ponerlo monocasco. Porque tubular, tubular sería mucho más ligero, ¿verdad? No, es más pesado. Acero agabanizado, sí me parece bien. Logitudinal, transversal, no, longitudinal. Delante, delante, aquí, aquí. Atrás, muelles, rígido, ballesta, doble horquilla. Doble horquilla, tal vez. También doble horquilla. ¿Vale? Esto es un deportivo, ¿vale? Vale, aquí tenemos para hacer un motor nuevo. Deciros que he tenido que hacer un ajuste aquí en el PC, así que varios motores han ido a la caca. Igual que modelos que tiene por aquí guardados. Pero bueno, podéis verlos en el canal. No los tengo aquí, pero podéis verlos. ¿Cómo quedaron esos modelos? Pero por desgracia ya no los tengo, ¿vale? Ya no los tengo. Pero bueno, no pasa nada. Podemos hacer un motor nuevo. Nuevo proyecto. Hacemos un motor nuevo. Creamos un motor. Creemos, magia. Un V... 90. A ver. Un 8. Y por qué no. Y este es 68. Prefiero un 90. A ver cómo va el tema del espacio. La atracción delantera. Esto está ahí. Ahí. Ya que es la trasera. Vamos a ponerlo de aluminio. ¿Por qué no? Varía. Eh... ¿Qué pasa? La atracción de la cintida. Vale. Vale. Eh... Poder 2, por ejemplo. Esto va a ser culata. De aluminio también. Super ligera. Eh... Cingüeñá. De acero forjado. Esto vamos a ponerlo... Forjados en H. Forjados. Armónico. Esto es para el balance even armónico. Si lo único que puede pasar es que pete. Eh... Esto es igual. Lo dejamos todo igual. Bien. Turbo compresor atmosférico. Lo ponemos atmosférico. Turbo compresor. No, no llevaba turbo. Vamos a ponerlo atmosférico. Sin turbo. De... De inyección. Carburación. Cuatro cuerpos. Dos carburadores. Eh... Colector de admisión. Compacto. Original normal. Medio. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Esto vamos a ponerla. Que sea de... Regular. Sin plomo. Sin plomo. Sin plomo. Mezcla de etanol. Gas comprimido. Metanol. Nitrometano. Nitrometano es... Vamos a ponerla sin plomo. Vamos a ponerla sin plomo. 98. 98. Venga, vamos para allá. Que bueno aquí. Los neumáticos. Ruedas traseras. Ruedas delanteras. Ruedas traseras. Vale. Es que el coche ni siquiera lo hemos empezado a fabricar. Lo que es el chasis. Tuve escape. Casi me di. Vale. Estas son cosas nuevas que han metido. Eh... Vale. Tubulares largos. Largo. Tubulares de competición. A ver. Eh... Yo creo que esto es suficiente. Tubulares largos. Bueno. Tubulares. Están los largos y están los tubulares. Esto. Yo creo que esto es suficiente. Vale. Escape doble. Convertido de dos vías. Este me voy a poner ninguno. Y este me voy a ponerle resonancia lateral. Vamos a ver que ha pasado aquí. Oh. Pues se ha quedado bastante bien. Vale. Tenemos un motor que tiene cuánto. Pues en el punto más alto tenemos... Eh... Tenemos kilovatios. Y newton. Dejame un momento que yo creo que esto... A lo mejor no está bien configurado. Eh... ¿Dónde era para configurar? Dejame un segundo que creo que... Es que esto se configura aquí. A ver. Ahí está. Eh... Mediciones. Mediciones. Potencia. Caballo de labor. Aquí. Vale. En mediciones salen todo esto. Caballo de mago. Eh... Park. Newton. Y estos son... No, son newton. Eh... Ya está. Eh... Vamos al diseñador. Continuamos con nuestro cochecito. Aprovisar. Ahí ya lo tenemos. ¿Dónde está el motorcito? Aquí. Vale. Lo tenemos ahí. Y tenemos... Esto. ¿Vale? ¿Tú? Por favor, ponme esto. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver este es el tío. Ah, aquí. Es este lado de aquí. ¿Vale? Eh... tenemos esto y tenemos un coche con 198 caballos y medio vamos a ver cómo suena vale y si le aumentamos la potencia está bien no con ciento yo con ciento no veintiocho y medio un coche bastante bastante potente no sé que no sé el caballaje que tenga el chevy dejadme voy a buscar un momento dejadme que lo busque por aquí bueno lo he buscado aquí lo tengo no nos llega ni por asomo son 570 caballos que tiene el chevy y eran 5.600 revoluciones por minuto o sea no nos llega esto es un servi patatero tenemos que aumentar ese caballaje es un v8 vale estamos hablando del sebi cobra de 427 vale no nos vale tenemos que aumentar el caballaje es como más potencia como se hace la potencia con mejores pistones más caballaje más de tamaño del motor en un mutuo touch grande capas aquí si no pero me da igual yo lo que quiero bájame esto bájame esto queremos que hay un motor potente que quepa bueno no hemos pasado un poquito de la mano vale como lo que lo que necesitamos es mucho menos 3 extremos inferior esto a eso a revolución bajas o sea si lo tengo si hago la carrera más larga son las revoluciones bajas y apagó un todo terreno pero como creemos en la evolución de revoluciones bajas evoluciones altas más cortito acortamos un poco y quiero ver ya el testeo 270 caballos bueno aumentaremos un poquito más 270 caballos tengo que mirar a ver a ver ya hemos dicho que son cuánto 570 caballos no pasa nada que hay que aumentar ese caballaje es un v8 eh lo que lleva lo que garza el sebi vamos a intentar llevarlo a ata ese máximo vale que tenemos aquí si bueno eso de flotación de válvulo de todo eso eso lo sé yo métemelo aquí yo lo que quiero ahora mismo es el permamento nitrometano y ahora ya tenemos un coche de 653 caballos ya lo estamos acercando lo hemos pasado un poco vamos a ponerlo a 570 lo tengo que buscarlo en el móvil vamos a hacerlo menos potencia un poquito menos tamaño vamos a bajarle el tamaño es justo 500 mira 570 con 6 tenemos nuestro sebi tenemos como es el motor del sebi pues es esta bestia va a caber ahí adentro de momento si es un 60% de habitáculo o sea de momento esto tiene que caber dentro vale debe de caber veamos qué es esto hay que hacer una compresión más alta vale esto esto siempre pasa cuando tenemos que hacer esto tenemos que cuando cambiamos a nitrometano tengo que comprimir más el nitrometano esto esto es co vale colectores los colectores están un poco ahí tocadillos el colecto de sector de la misión por esto caber ahí estaría justo en los 70 como os dicho no vamos a tocar que con esto está siempre o esto esto está todo bien he conectado de esta y un poquito hay ahí vale se puede retocar un poco dejarlo verde de momento vamos a dejarlo así lo que le interesa ahora mismo la compresión la compresión de que está aquí supongo no no te da la compresión aquí compresión vale ya tenemos si por el mayor tema compresión bueno tenemos 598 venga vale vamos a ajustarlo es que hemos tenido que subirle eso si no no está bien 598 podemos bajarle un poco al motor se va a bajarle un poquito al motor y hacerle 500 ya no hay que vamos a ver si ajustamos a 570 vale tenemos 569 con 9 ahí lo tenéis vale y entonces es 69 con 9 ahí lo tenéis en la curva eso son 570 en mi tierra así que nos vale nos vale como es el motor o como ese vamos a quitarlo vamos a quitar esto esto también hay un 66 por ciento de llenado nos vale quiero probarlo creo que hemos suena esto vale me vale ahora toca el coche al coche el coche el coche vamos a ver vamos a quitar la capota tal vez sí a ver pero momento vamos a coger esto que permite modificarlo no se lo hacemos un poquito y esto más redondito a puedo o bajar o bajarlo hacia abajo o subirlo hacia arriba lo que hace arriba está bien y esto a más anchura bueno así está bien atrás lo hemos sacado un poquito un poquito ahí sí no 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 así así a podemos levantarla y un montón no pero mola mola así así esto a mira no hacia abajo porque esto bueno esto hacia atrás así no sé si va a poder quitar de la capota no sé si va a poder quitársela si vemos que no vamos a quitarse vamos a uno de estos que es el mismo pero con capota rígida no se vuelve a ver si puedo quitarle el techo vale porque no sé si aquí se podrá quitar esto lo puedes quitar si el techo no sé si se podrá quitar ajuste de visibilidad la transparencia de las ventanas vale de abril no no vamos a ver creo que esto podemos pintarlo pero cristal de cristal una capota de cristal no pero tiene que haber aquí algo que me permita quitársela entera transparente ahhh loco pero cogeis transparente lo que pasa es que es raro ahí con esto así tan hombre vamos a ver queda un poquito extraño eso sí verdad queda un poquito extraño lo que pasa es que aquí como le quitas esto no vamos a poder cumplir con los objetivos no sé cómo voy a quitar de eso de ahí atrás voy a intentarlo si no cojo otro modelo cojo el otro a ver esto es esto hemos dicho estos son los cristales que son todos que no puedes especificar cual me parece que no se puede que esto se pueden disimular hacer cualquier cosa aquí pero no queda bien así que no mira vamos a coger otro no podemos hacer el sebi con este modelo vamos a coger otro no pasa nada cojamos este porque no podemos coger este o podemos coger este este ponemos la capota más para atrás no aunque este mola mucho así mola mucho de esta forma lo que pasa que esto de aquí se va a ver un poquito extraño voy a poner este venga vamos a ajustarlo un poquito lo que es la capota esto está bien vale así está bien así está bien así este va a ser nuestro deportivo será casi un bueno el sebi también iba aparte de ser descapotable que que también llevaba capota verdad que se puede poner una capota de de metal lo menos hombre lo el clásico es descapotable pero bueno se hace lo que se puede y ya está vamos a ajustarlo primero lo que es esto nosotros es esta serie lo que dice tenemos vamos a partir de Tres transmisión o 4 ruedas motrices en el podremos ponerlo 4 x 4 wer Bueno, lo suyo sería trasera, ¿verdad? Sería atracción trasera Vamos a poner la trasera ¿Cómo se diga? Pues manual Que es 5 velocidades Diferencia de abierto Diferencia de abierto O autobloqueante, no creo, ¿no? Se ve que tiene autobloqueo Todo terreno deportivo Autobloqueante Aquí está, autobloqueante Vale Pues va a ser así Siguiente Vamos a ver, esto va a ser ¿Cómo voy a poner la dudación? ¿Radial? ¿Esto me lo vas a sacar fuera? ¿Me lo vas a sacar fuera todo lo que yo diga? Ahí Y este también Claro, así Bueno, ahora son súper finitas, ¿vale? Pero luego se harán más grandes Creo que Creo que así está bien Vale Hacer lo mismo Siguiente Tambores Tambores Vamos a poner freno de disco No, de dos Freno de disco Esto va a ser Esto al menos estoy colocándolo así Pero sé que luego va a ser un caballero de cabeza Ponerlo todo Placa de antidesdizamiento Techo desmontable Techo desmontable Techo desmontable Premio Casete Casete Fonógrafo Ocho tracks Lujoso Pista de ocho tracks Lujoso Casete Casete lujoso Dirección Ideálica Menos deportivo Hombre, si te quedamos Y no deportivo Sería esta Manual Hart Pitian Dirección asistida Voy a poner esta Ayuda de atracción Venga Ayuda de atracción Avanzadas de 1980 Estamos hablando que es un deportivo Amortiguadores Bueno Muelles Progresivos Neumáticos Progresivos neumáticos ¿Es esto? Aire Muelles de aire Fiabilidad Todo terreno Confort Deportividad Hidro neumáticos Voy a poner los Hidro neumáticos Serían Confort Prestigio Hidro neumáticos Y todo se ha ido A tomar viento Madre mía Vale Vamos a ver Una cosa Antes de nada Vamos a ver Cómo está debajo Debajo está Creo que está bien Pero podemos Coger más altura Un poquito más De altura del suelo Creo que está demasiado Así Vale Vale Vamos a ajustarlo Un poco Bueno Bueno pues ya está Arreglado todo Solo me da El espacio En la lateral Del motor Se está reduciendo Esto Estos son los costes De mantenimiento Del vehículo Vale Que esto de vez en cuando Se va también Se ha ido Ha vuelto Esto depende Si abres O cierras más Las ruedas Suele salir Sí o no Lo que es esto Lo que es la anchura De las ruedas Vale Hacer Que sea más Estén más abiertas O más cerradas Pero bueno Esto como es una cosa leve No nos influye Como ha quedado El coche Pues ha quedado así Vale Las ruedas delante Son un poco más finas Más Las llantas La llanta es más grande Vale Alante es una 19 Y atrás una 17 Porque Según el juego Ahora mismo El coche perfecto Se puede circular así Con él En fin Vamos a tunearlo Vamos a poner de fara Vamos a poner cositas A ver que tal queda Muy bien Pues nada Vamos allá Bueno pues aquí está El cobra Bueno Lo he hecho parecido Vale Te he puesto esto Aquí delante Lo tuve que haber puesto Esto Que es lo que tenía a mano Y como ves Pues ha quedado Bastante similar A lo que queríamos Al Sebi cobra 427 Y nada Vamos a exportarlo Vamos a probarlo En pista Vamos a ver Vamos a aportarlo aquí Vamos a ver Sería Al final del todo ¿Verdad? Sí Aquí Aquí Vamos a aportar A BNG De acuerdo Vale Ya está Ya se ha terminado Bueno Ya está exportado Ahora simplemente Vamos a probarlo Vamos a probarlo Sebi cobra Allí NBNG Bueno Vamos allá Bueno pues aquí estoy Con el Sebi cobra Nuestro Sebi cobra Y como veis Ha quedado bastante bien La exportación Sí Bastante Bastante bien Da bastante el pego Al Sebi Se puede hacer mejor Sí Se puede hacer mejor Pero oye pues Es nuestro pequeño Sebi Así que nada Vamos a arrancarlo Y vámonos O no Ojo Que se viva Y aquí Ah esto es por O no Hostia loco Como derrama No que son muchísimos Muchísimos caballos Loco Ahí va Derrama un montón Que son 570 caballos Este va a ser más risa Vaya ve Hombre si va así despacito Si va despacito Va bien O sea así Poco a poco Así de tipo paseo Va muy bien Tu 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 Vale Como hace Si veis que hace un poquito Lo siento He bajado Todo lo que he podido Lo que son Lo gráfico Para que no laguen mucho Porque este juego Es muy exigente Muchas veces Bueno He empezado También En la casillera Coger este punto De salida Bueno No te as loco Con el sebi Se aceleró Se aceleró De golpe Poder No te asustas No te asustas No te asustas Donush. Impresionante. Tiene muchísimo caballaje. Vamos a pasar un poquito aquí. ¡Ehhh! ¡Ostras, loco! ¡Arolao! Yo voy a derrapar, pero me gusta un montón tú. Me gusta un montón mantener el control. O sea, derrama bastante bien, pero si te pasas... ¡Uff! ¡Bueno! ¡Eh, eh, eh! a ver si lo mantenemos bueno ahí como vuelan otros se vi cobra vuela como un gorrión como un pajarillo como un pichón míralo contrae y que si que se damos de pleno y luego la vigen que ahí está ese motor de aluminio solamente es un poco de bollos ya está de bollos y panes haber divertido vale si aceleras con suavidad no se va tanto vale pero si aceleras de golpe se va un montón vamos a dar la vuelta aquí bueno 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 a ver si será es que hago lo que puedo con lo que tengo a ver si podemos salir vamos a ir a la ciudad y probarlo de intro creo que la salida estaba por aquí no a ver si va al centro no a ver No, esto creo que lo ha salido, a ver si es por aquí, a veces son de los pozos, pero va a salir. ¡Ey! Estos son... ¡Pon! ¡Eh! ¡Pon! 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 todo bien no sé cómo las cámaras de dentro como es ahora la cámara de tres aquí se puede ajustar la cámara luego en el automático se puede ajustar la cámara se pasa el interior vale lo que veo que como que le cuesta trabajo torcer a ver torcer torce vale pero se hace demasiado lo que hace que derrama abierto para sentir aquí dentro la pita de drif así web es que está guapísimo está guapo el Sebi nuestro Sebi es un Sebi cobrita se podría poner más detalles pero creo que así para probar está bastante bien es bastante estable también lo que pasa es que claro si acelera ahí a lo salvaje pues se te va vale se te va mucho se te va bastante mucho no se te va bastante vamos a ver si cogemos una calle y le damos un salto vemos ahí en cámara lenta esto es una calle verdad esta que sube hacia arriba no eso que sea esta no vale la calle que entonces el puerto ¿es esta de aquí? no ah bueno se va a estar de aquí bueno ajá es esta peseta uuuhh 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 uuuhhh aquí le damos a la fabula ehhh ehhhhhhhhhhhhhhhh nooo jajajajajajajajaja among the people who are like oooohh y las físicas son increíbles no, no va, no va lo intenté que no va pues bueno, pues otro Sebi, está bastante divertido de probar, está muy bien y bueno, se le parece bastante se le parece bastante al Sebi tiene cierto aire, no es igual pero tiene esa pequeña línea y si quiero hacerlo igual lo que es el caballaje, ¿vale? 569,9 unos 570 caballos que es lo que tiene el Sebi, el Sebi Cobra y nada, lo vamos a dejar aquí nuestro Sebi, se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego, adiós, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!